Ahora, ¿tú sabes dónde hay un lío feo? ¿A dónde? Y que yo espero que le den prioridad a esto que voy a decir. Hace unos días, ya venimos desarrollando la información, ayer también hicimos un pequeño comentario de la división de los padrinos mágicos, ¿se acuerdan? De los posibles pronósticos que se dieran después de dividir. Hay un problema feo y también se habla de manera oficial de una posible demanda en base a un plagio. Nuevamente, otro plagio arrancando el año. Entre Kiko y Cherry Scott. Y Cherry. Tú sabes que Kiko, como habíamos anunciado, va a lanzar un tema llamado Así Calao con Noriel Danger. En un momento me imagino que también se grabó y pudo estar en el estudio en el momento que se creó la idea. También Cherry involucrado en ese momento. Como andamos juntos, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Es como que, hola, ¿cómo vamos para el estudio? ¿Cómo grabar esto? Y tú estás ahí escuchando la idea. ¿Qué pasa? Luego de esto, Énfasis hace también de manera pública el lanzamiento de un tema que es prácticamente el mismo texto o título que el de Kiko. Así Calao. ¿Dónde está? Cherry Scott, Seke Bicini y Énfasis. Y de manera directa ya se han tuteado, ya se han dicho, mira a este, mira a fulano, para que no diga, más que no diga. Y tenemos una imagen de cuántas reproducciones ya tiene el tema de Énfasis en YouTube. Y lo que Énfasis le pone a Kiko el Crazy, donde le da mention, haciéndole referencia. Dale más para abajo cuando se vea el comentario que le hizo. Ya tiene 200 mil y pico de video. Eso salió ayer. Eso salió ayer. Número 3. Número 3 tendencia. Dice aquí, Énfasis, mientras Kiko el Crazy anda hablando basura, hacijalao, real. Tendencia número 3 en YouTube, hacijalao. Con el Cherry y Seke Bicini. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ya se están faltando el respeto entre ellos mismos. Una cosa es lo que usted haga mientras usted es amigo de un artista colega. Y otra cosa es que a usted le falta esa lealtad después que esa amistad termina por X o por Y. Lo que pasa entre nosotros tres aquí, que hablemos para este proyecto, por ejemplo, debe quedarse dentro de nosotros tres. No puedes tú venir mañana, que si saliste del proyecto, por ejemplo, a que lo que nosotros habíamos planeado entre nosotros tres, venías a hacerlo tú por ahí. Que lamentablemente en este país pasa demasiado. La gente aquí no sabe ser leal. Y por eso es que pasan este tipo de situaciones. Pero yo voy más allá todavía. Déjame buscar esto a Emanuel para que él me le dé view para arriba de cosas que ya directamente también ha involucrado a personas que han apoyado de manera voluntaria y también de manera humilde. Ese proyecto que se conocía como Los Padrinos Mágicos. ¿Se recuerdan de la canción de Ozuna, el Cherry y Kiko? Sí, Baje con Trensa. Baje con Trensa. Ozuna también hizo un history haciéndole referencia de esto que está pasando con Cherry y Kiko. Y ya de manera popular, también de manera natural. Escucha lo que dice Ozuna. ¿Dónde está la lealtad? Lo que te acabo de decir. Escucha lo que puso Ozuna. Está ahí la imagen, Emanuel, si la puedes colocar, de un history directamente del Instagram de Ozuna. ¿Dónde está la lealtad? Las cosas no son así. Tienen que ser pacientes. Y no por una discusión, una indiferencia. Hacer esto muy mal. Dice Ozuna en ese comentario. Lo que te acabo de decir. Y etiquetó a Kiko y a Cherry. ¡Qué vergüenza de esa vaina, mi hermano! Entonces, eso es lo que te acabo de decir. La falta de lealtad a las amistades que uno tiene. ¡Qué vergüenza, mamá! Nosotros no sabemos ser leales. No, eso no es falta de lealtad. ¿Y qué entonces, mi amor? No, no es falta de lealtad. Es una falta de respeto también, de consideración. Ahora, eso, yo, yo, yo soy dominicano. Y a mí me da vergüenza ajena que un artista que venga aquí a grabar su primer dembow y agarrar estos dos chamaquitos que lo que estaban en un barrio era uno bebiendo chata de romo malo y el otro haciendo pila de avería y tirándose fuente y vaina haciendo ratería en la calle y le de un break tan importante como ahora mismo es grabar una canción con Ozuna. ¿Tú sabes los artistas internacionales que quisieran grabar con Ozuna? ¿Que quisieran tener el título, mamá? Arroba Ozuna. Te voy a decir una vaina. Cuando el artista está batido que no pega ni nada, ni nada, ni nada. Ese es el más humilde, el que más... ¿Tú me entiendes? El que más pollo y más de todo. Pero cuando se pega consigue un sonidito, un par de pesos, el artista dominicano es lo que se pone más ñoño. Porque eso no es falta de lealtad, eso es ñoñería. Ese chisme de patio de ellos dos muchachos, eso es una muchachada. Yo tuve una discusión contigo, ah, mira, ya, no somos nada. Es una muchachada. Rompimos, porque yo soy más bacano que tú. No, porque yo soy más bacano que tú. Ah, pues dividimos. Es ñoñería, señores. Eso es una muchachada. Y mira dónde llega también el esfuerzo de mucha gente que se dio la tarea de manera humilde, claro, de manera humilde. No, y todo el equipo de trabajo que se involucró, porque eso conlleva también un gasto. Osuna a venir aquí a República Dominicana a grabar, a pagar un jet privado, a pagar un hotel, a pagar un equipo de trabajo, un transporte, a costear eso. También la gente que fuera que lo costeara. Es un sacrificio para el final de la jornada venir con la barra basada. Y yo venía con esa batería. Claro, venir con esa barra basada innecesaria de manera muy inconsciente también y de manera también de falta de respeto al público que lo ha apoyado. Normal, pero vamos a ver cómo va a terminar esta historia de los padrinos mágicos dominicanos y de qué manera en verdad ellos van a poder quizá buscar una solución a este tipo de situaciones porque yo pensaba al principio que era sonido, pero al parecer el asunto va un poquito más allá de lo que realmente ellos van haciendo. Me voy más allá, me voy más allá. Osuna tiene un concierto este año aquí. 15 de febrero. ¿A quién tú crees que iba a invitar Osuna a abrirse el concierto y hacerle su verdadero sonido? No, no invitarlo, que ellos iban seguros. Iban seguros, iban a coger su biudo, iban a hacer esa pámpara como dicen ellos, Kiko y Cherry. Entonces, es mucha desconsideración de los dos. No estamos buscando un culpable, pero también yo creo que como dos personas que piensan, aunque a veces no mucho, deberían, claro, deberían también reflexionar y buscar el lado positivo a él. Ahora, ¿tú te das cuenta de algo, Luis? ¿Qué? Que cuando el Cherry está en su mejor momento como que se le mete una loquera y baja, porque lo mismo pasó cuando él pegó Popeye. ¿Y por qué tú crees que el mayor le sacó los pies? Entonces, él pegó Popeye, hacen el remix y Cherry está número uno y él desapareció. Desapareció. Entonces, ¿va a suceder lo mismo ahora otra vez? Me pone loco, me pone loco, lamentablemente. Atención, Cherry S.com, tienes que analizarte. Vamos arriba, suscríbase a nuestro canal, deje su comentario en base a esto que está pasando, que usted cree, que usted considera, a qué usted le daría la razón, si a Kiko, a Cherry, qué usted piensa, todo lo que usted quiera decir, desahógese ahí en un comentario. Vamos a hacer un breve break, ¿verdad? Y seguimos aquí en Conexión Urbana. Bálvara. Suscríbete ahí, suscríbete, dale. Yau. Más la niña.